Los nietos se los busca con mucho amor, con mucha esperanza. Impedir que vuelva a crecer la superación comunista en nuestro país. Uno no puede estar sin saber quién es. En este informe nos detenemos en la historia de las abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba. A 38 años del golpe militar nos preguntamos, ¿a dónde están los nietos de Córdoba? De los actuales subvertidos nos ocupamos los soldados. De que no crezcan nuevos deben ocuparse. Embarazadas del tercer cuerpo, Diana Ostergel de 8 meses, María Isabel Jiménez de Soldati, embarazo de 3 meses. Yo digo que abuelas de Córdoba se forman en 76 porque mis hijos fueron secuestrados dos días después del golpe. Entonces yo salí y me recorrí todas las cárceles del país porque acá ni en Buenos Aires daban noticias de nada. La primera reunión que tuvimos fue en una cocinita allá en la calle Lima de un gremio. Ahí estaba Otilia, estaba Irma. Me acuerdo que un día vinieron Chicha y Estela y dice, ¿de acá trabajan? Y sí, acá arriba de esa cocina la utilizamos para tomar mate pero también para escribir. Yo me acuerdo de una anécdota muy especial. La segunda o tercera vez que nos juntamos en la plaza, nosotros dijimos, bueno, cuando termine la ronda de la plaza nos vamos a cruzar a la catedral. Había una misa nocturna en la catedral. Entonces nosotros nos cruzamos y le dijimos al cura que nos diera esta misa por los desaparecidos. Y nos dijo, no, por los desaparecidos no. Bueno, todos pusimos lloran porque nadie nos reconocía, ¿no? Abuelas Córdoba encontró y restituyó la identidad de seis nietos, pero ninguno de ellos nacidos en esta provincia. Hasta el momento no se pudo localizar ninguno de los hijos de las 11 embarazadas que habrían dado a luz en Córdoba. Tampoco de las 10 cordobesas que, estando embarazadas, fueron secuestradas en otras provincias. Mi nombre es Belén Altamiranda Taranto. Soy la nieta número 88, restituida por las abuelas. Siempre supe que se adoptaba, pero mis ganas de comenzar a buscar surgieron de grande. Entonces yo recién en la facu tuve conciencia y conocimiento de lo que había pasado en nuestro país en un tiempo no muy lejano. Ahí tuve conocimiento de Abuelas de Plaza de Mayo y ahí es cuando decido comenzar la búsqueda. No sabía bien cómo hacerla, pero me pareció que la mejor forma era acercarme a Abuelas. Antes de entrar a trabajar en el centro, paré en un locutorio a llamar por teléfono. Llamé y ahí es cuando comienza en serio lo que era la búsqueda. Uno veía de atrás o de adelante la figura del hijo que había perdido y yo me acuerdo que yo me adelantaba y me daba vuelta y miraba a los chicos o a las chicas que encontraba. Y le decía, discúlpame, te miro porque sos parecida a mi hija, tenés la misma figura. Y después, ahora actualmente, los ómnibus que tomo todos los días de ida y vuelta, personas parecidas a los dos hijos que perdí. O al nieto, o al nieto, busco en la cara de los chicos entre 30 y 30 y pico de años, en los jóvenes en realidad, la cara de mis hijos. Y en ese momento, bueno, también ya acá en Abuelas sabían que el resultado había sido positivo. Y me llaman por teléfono para que viniera. Así que cuando llegué, ya estaban todos los... Bueno, todo el equipo que trabajaba en ese momento en Abuelas, bueno, festejando. Estaban todos muy emocionados y ahí es cuando me dan la noticia. Las investigaciones de Abuelas de Plaza de Mayo indican que en Córdoba no hubo un circuito de maternidades clandestinas como en Buenos Aires. En tierras de Menéndez también se fusilaban a embarazadas. Se presume que las embarazadas eran llevadas a parir a la maternidad provincial, a la ex casa cuna o al hospital militar. Pero allí se diluyen todas las pistas. Nunca pensamos que iban a matar una hija embarazada. Sin embargo, hubo muchas embarazadas que las mataron terriblemente. Porque primero le pegaron el tiro en el estómago para que ellas vieran que mataron a su hijo y después las mataron a ella. Solamente que les pido a los cordobeses que nos ayuden a buscar a los chicos que faltan. El tiempo de las abuelas se acaba porque el biológico no para. Y los nietos que nos robaron y los hijos que nos secuestraron, no solamente son nuestros sino de todos los cordobeses. Así que yo le pido a los cordobeses que nos ayuden en esta búsqueda. Gracias. 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 Gracias.